Para hacer el cambio de unidad de gramo a átomo o de átomo a gramo, hemos de tener en cuenta que no podemos cambiar directamente de uno a otro, sino que primero tendremos que pasar por la unidad intermedia, que es el mol. Por lo tanto, si tenemos gramos, pasaremos de gramo a mol y de mol a átomo, aunque lo podremos hacer todo seguido mediante factores de conversión. Por ejemplo, pasaremos 500 gramos de sodio, Na, a átomos. Para hacerlo, buscamos la equivalencia. Sabemos que un mol de sodio equivale a su masa atómica, que son 22,99 gramos, o directamente 23, de Na. Y luego la equivalencia entre mol y átomo. Un mol de Na es igual a 6,022 por 10 a la 23 gramos, átomos, perdón, de Na. Con estas equivalencias pasaremos primero de gramo a mol y luego de mol a átomo. Para hacerlo, la unidad que nos dan 500 gramos, lo primero, 500 gramos de Na por primer factor de conversión. Como tenemos gramo, pasaremos de gramo a mol. Como el gramo, recordad que este tiene un denominador 1. Si el gramo está en el numerador de la fracción, aquí lo colocaremos en el denominador. De manera que colocamos abajo el 22,99 gramos de Na. Y arriba, lo otro, mol de Na. Si lo dejáramos aquí, tachamos las unidades que están arriba y abajo repetidas, que es gramo, tacho, gramo, tacho, gramo. Y me queda que la unidad final sería mol. Pero no es lo que quiero, yo quiero llegar a átomo. Por lo tanto, se añade otro factor de conversión y se pone la equivalencia entre mol y átomo. Como mol está arriba, coloco el mol abajo y lo tengo aquí. Un mol de Na es igual a todos estos átomos. 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Vuelvo a tachar las unidades que están repetidas arriba y abajo, que son el mol. Y me queda átomo, que es lo que pedían en el enunciado. Multiplico todo lo de arriba, multiplico todo lo de abajo y luego hago la división. El resultado final son 1,31 por 10 a la 25 átomos, que era la unidad que quedaba sin tachar, de sodio, Na. De manera que esta es la cantidad de átomos que hay en 500 gramos de sodio.